La reducción de jornada por ley es hasta que los hijos cumplen 12 años. ¿Pero qué pasa cuando el menor alcanza esa edad? Es la edad del pavo, dicen, y hay que estar más. Hay que estar pendiente de ellos, no se puede dejar solos. Con 12 años no pueden estar solos todavía. Pues tienen que estar las abuelas, como siempre. Pero esto puede cambiar porque una sentencia puede sentar precedente. Este es el equipo de abogados que lo ha conseguido. Su clienta pidió una adaptación del horario laboral, ya que su hijo menor iba a cumplir 12 años y se le acababa la reducción de jornada. No podíamos tener a un menor que estaba desatendido desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que salga del colegio, en este caso eran las 3 de la tarde, hasta que llegara la madre a las 7 de la tarde. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores recoge que independientemente de la edad de los hijos, los empleados pueden solicitar un ajuste de su horario para hacer efectivo el derecho a la conciliación. Y lo que tendría que haber hecho la empresa es haber abierto un periodo de negociación. Pero no lo hace, simplemente lo deniega a pesar de las circunstancias familiares. El marido de la trabajadora tenía que viajar por toda España y no pernoctaba en casa. No afectaba ni a la capacidad organizativa ni productiva de la empresa porque seguía realizando los mismos trabajos aunque fuese en otro horario. Una resolución pionera y novedosa sobre la que no existían antecedentes judiciales.